¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Juan y el día de hoy me encuentro con Alfonso, Frick Niga, Lucio, Jesse En esta ocasión estamos en una colaboración con Gabriel Nárez y Hugo Daniel Esta va a ser la segunda edición de ¿Quién es el más atractivo de ese nazi? Pero esta vez como nos conseguimos a dos infiltrados, van a ser los invitados en este video Y en la penitencia el perdedor se va a colocar una blusa, una camisa de mujer y va a salir por todo el centro comercial Aquí tienen la blusa Empecemos Bueno, dime, ¿Quién de nosotros es el más atractivo? Yo, yo Ok, ¿Cuál de nosotros siete les aparece más atractivo? Uno, vamos, vamos ¿Quién de nosotros te parece el más atractivo? Más atractivo ¿Cuál es el de cabello? ¡El de cabello! ¡Like a boss! Y vacidades con Daniel Paz Estoy yo, miren, estoy grabando un vlog, se me va a partir la mano Acabamos en busca de chicas Para preguntarles quién es el más simpático Estos son los más bravos, le preguntaste para tu novio, ¿no? No hay De nosotros siete, ¿Quién te parece más atractivo? ¡El! ¿Como siete? Eeeeh... ¡El! Después de muchas preguntas de homosexualidad y peo Eh, bueno, ¿Quién le parece más atractivo de nosotros siete? ¡Like a boss! ¡Like a boss! Divacidades con Daniel Paz Y entonces, ajá, y entonces, Lucio ganó con su pelo de... Yo les estoy recomendando a ellos que se pinten el cabello No, mañana, mañana me de color ¡Ya gané! Hola, ¿qué haces? ¿Cuál de nosotros siete te parece más atractivo? Bueno, de nosotros seis Ok, ¿Cuál de nosotros seis les parece más atractivo? ¡Like a boss! ¡Like a boss! ¿Cuál de nosotros cinco les parece más atractivo? Bueno, no me señales porque eso es trampa Este... ¿Le puedo decir lo que opino de cada uno? ¡Bueno! ¡Bueno, sí! Bueno, él me parece gay No, bueno, él, el más serio Él, este, el otaku Es la loca perdida Y tú, bueno, el malandro ¡Ojo, sí, el malandro! Bueno, el más normal es él, no sé cómo se llama, pero... ¡Like a boss! El más normal Tú me pareces cuchi Tú me pareces muy atractivo ¡Like a boss! ¿Ya lo dijo? Eh... ¡Ay, no! ¿Ya me dio el punto? ¡Ya me perdí, tú! ¡Ya! ¡No! ¡No se vale! ¡No, no, no! Divacidades con Daniel Paz ¡Arte 3 en el regreso! Espérate que ponga la cámara Ajá, dale, mira Si quieren que todas las chicas vean Aquí está Gabriel Si quieren que todas las chicas digan que son bonitos Fíjense el pelo así Así, así, así De este color, miren Sí Sí ¡Papá! 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 Ok, ¿cuál de nosotros cuatro les parece más atractivo? Eh... No, pero se tiene que voltear... ¡Volteense todos! ¡Papá! 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 No, pero voy a hacerle tener respaldas porque me da pena con los otros ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y usted? Yo voto por él Ok amiga, ¿quién te parece el más atractivo de nosotros tres? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién de nosotros tres te parece el más atractivo? Ok, gracias Gracias ¿Quién de los dos le parece el más atractivo? Ok, a mí me está Ok, acá la última oportunidad ¿Quién de nosotros dos le parece el más atractivo? ¡No! 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 Vivas Cidades con Daniel Paz Paz de 4, la venganza de la piba Miren al que va a caminar con blusa Miren al que va a caminar con blusa Chamo, yo te digo que te pintas el pelo de amarillo ¡Ah, ya está río! Aquí va el perdedor El que le están haciendo consolación El Chamo no se quiere poner la blusa Al menos de la molla No sé, aquí hay peo Chamo no sé No van a ser que hayamos pasado tanta pena para que no te pongas esa bro Arriba está el cine ¡Ay aquí! Que aquí no hay familia tuya Él no tiene pena Se ve así cualquiera Se ve así cualquiera Se ve así cualquiera Se ve así cualquiera Se ve bien Se ve bien Y le queda todo bonita Te ves sexy ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Pueda seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y nuestra nueva página de Instagram. También recuerda suscribir a nuestro canal y darle like a este video para que estos tipos de trabajo sigan. Recuerda también pasarte por los canales de los youtubers invitados en este video. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete!